Porque supimos escuchar a los que querían hablar, informamos para los que querían oír. Son 14 años de la aquí y de la ahora, de la inmediatez, de la noticia al momento. Hoy el plantel periodístico de Canal N crece, para seguir siendo el primer y más completo canal de noticias del Perú. En Canal N, la verdad es nuestro compromiso, lo ha sido siempre y seguirá siendo. Porque creemos en nuestro pueblo, creemos en nuestra patria. Hoy más que nunca, agradecemos a todos los peruanos por estos 14 años de confianza. Gracias. Canal N, 14 años, el poder de la información, al momento. Buenas noches, y hoy en todo el sistema de salud. Revisamos. Nuevo LG Optimus G, pídelo hoy en Claro. Nueva banca de negocios del BBVA Continental. Rimac Seguros, todo va a estar bien. En San, donde los negocios que mueven al Perú, se encuentran. Asegura tu carro ya, con el seguro vehicular a tu medida de Rimac. Sinta 2.0 2010, 134 soles. Sportage 2010, 134 soles. Arma tu seguro y elige cuánto pagar. Rimac Seguros. Únete a la fiesta y aprovecha nuestros precios especiales por aniversario. A todos los emprendedores que saben que el ahorro es progreso. Si duermes pensando en tu dinero. Si lo guardas en secreto. Si siempre lo quieres ver. Trae tus ahorros a MiBanco, porque aquí crecen seguros. Y llévate uno de los miles de premios que tenemos para ti. MiBanco, el banco de los que mueven el país. Paul, del 1 al 5, ¿cuánto le pones a tu nutrición? 6. Porque mi alimentación es saludable. Y preparo mi Ensure como debe ser. 6 medidas en medio vaso con agua. Así obtengo todos sus beneficios. ¿Cómo preparas tu Ensure? Recuerda, 6 medidas en medio vaso con agua. Con Ensure, mi futuro comienzo a nutrirlo hoy. Muy bien, estamos ahora con el señor Domingo Cabrera, Secretario General de los Trabajadores y... Pues perfecto, ok. Mi nombre es Ernesto Príncipe y no soy pyme. Soy empresario. Tú sabes bien lo que eres. Nosotros, lo que necesitas. Entérate más en nosoypyme.com Sana, une lo mejor de la medicina peruana con lo mejor de la medicina internacional. ¿Y sabes por qué? Porque tú mereces una vida sana. No, 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 no. Únete a la fiesta y aprovecha nuestros precios especiales por aniversario. Con The Happy Nerd en Ciena Palabella.